Hoy si vieron vestir del aire con los... Mi corazón lo sintió, nomás contigo. Con nadie puedo yo estar, nadie puedo yo, nomás contigo. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Ven a mí sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirme otra vez, como la última vez, nomás contigo. Y a muchas, muchas veces, pero también comprobé que no es lo mismo. Porque sin ti descubrí que no es posible vivir sin descontento. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Tú ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Como la última vez, nomás contigo. Nomás contigo. Nomás contigo. Nomás contigo. Nomás contigo. Te lo responsabilizan. Nomás contigo. Tego yandel.